Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos, tecnología para todos. Es muy importante que apliquemos la tecnología en nuestros emprendimientos, en nuestra máquina financiera. Y debemos tomar en cuenta algunos aprendizajes. Muchas empresas no tienen una visión clara de su estrategia de mercadeo en Internet. En consecuencia, es muy importante establecer objetivos y diseñar una arquitectura para la estrategia web. Bien sea a través de la página web, de las redes sociales y de todo aquello relativo a la intervención de los públicos objetivos de cualquier empresa, de cualquier empresa, de cualquier emprendimiento, de cualquier máquina financiera, para que agreguen, contribuyan e interactúen con estos emprendimientos. Ese es el primer objetivo que es muy importante establecer, porque no se trata de tener una estrategia unidireccional de comunicaciones. Se trata de una estrategia multidireccional para atención al cliente, para innovación, para comunicaciones, para las operaciones propias de compra-venta de nuestros bienes y servicios. También el tema publicitario y del e-commerce. E-commerce, eso constituye lo fundamental para un negocio electrónico, para un emprendimiento electrónico. Toma en cuenta eso. E-commerce, atención al cliente, innovación, comunicaciones, operaciones y publicidad. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Mire, ya hemos dicho que es muy importante que nuestros emprendimientos, nuestra máquina financiera, cualquier tipo de emprendimiento, tome en cuenta los medios digitales y la utilización de la web dentro de su estrategia de comercialización y comunicaciones. Debemos aprovechar estos beneficios de Internet, en cuanto a imagen, atención a clientes, conocer a nuestras audiencias, realizar ventas y también realizar ahorros. Internet puede ayudarnos a aumentar nuestra buena imagen, a aumentar además con impacto nuestra presencia dentro de las preferencias de nuestros públicos objetivos, mejorar la atención al cliente, incrementar las ventas, optimizar los procesos, por supuesto, ahorrar en costos, minimizar costos. Y en cuanto a la publicidad digital, debemos reconocer que tiene una buena relación costo-beneficio, costo-efectividad, que genera interactividad. Es muy importante, sobre todo para los emprendimientos pequeños, tener una relación directa, fluida y multidireccional con sus clientes. También nos permite segmentar nuestros mensajes, porque tenemos información a través de la tecnología web de quién nos escucha, con quién interactuamos, cuáles son los públicos que tienen una mejor o peor reacción, y en consecuencia permite segmentar esos públicos. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Estamos hablando de la publicidad digital y de la combinación que podemos hacer de esta publicidad con otros medios, como es el caso de la radio, importantísimo, porque nos permite, como hemos dicho, segmentar a la audiencia, conocer sus preferencias, interactuar, inclusive uno a uno, con las personas que nos escuchan, o las personas que hacen contacto con nuestro emprendimiento, con nuestra máquina financiera. Y favorece la recordación de nuestras marcas. Aumenta la rapidez en la implementación de las campañas publicitarias, y también la medición, inclusive, de otros medios publicitarios, vamos a decir tradicionales, como pueden ser la televisión, la radio, prensa, vallas. La publicidad digital o la utilización de los medios web y de las redes sociales nos permite también hacer promociones directamente sobre estos grupos. Y tiene una mayor libertad en cuanto a la creatividad, cual es infinito. También es importante romper a veces los límites que la comunicación tradicional ha tenido. Esto lo podemos lograr gracias a la tecnología en Internet. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Somos líderes en estos temas. Hoy estamos hablando sobre tecnología para todos y de las ventajas para nuestros emprendimientos, para nuestras máquinas financieras de utilizar esta tecnología para comercializar mejor, para comunicarnos mejor con nuestros públicos objetivos. La tecnología y la ubicuidad que nos presta Internet nos permite su utilización para múltiples actividades. Pensemos cómo inscribir nuestro emprendimiento dentro de estas utilidades que la mayoría de la población económicamente activa utiliza. y utilizan Internet para informarse más rápido, para mejor capacidad intelectual y utilización de la información económica y financiera, para leer noticias, para conseguir ofertas y promociones, para encontrar información de productos y también para generar mayor credibilidad. O sea, otros medios tradicionales están en Internet y puedes ver televisión por Internet o ir radio por Internet. y dentro de ese mercado, vamos a decirlo, dentro de ese foro, es muy importante que tu emprendimiento, tu máquina financiera tenga presencia. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram. Por cierto, síganos en nuestra cuenta de Instagram que cada día crece más. Tienen información valiosa para, sobre todo para los emprendedores que están construyendo sus propias máquinas financieras, sus propios emprendimientos, por pequeños que sean. Y hoy estamos hablando sobre tecnología. Y fíjense, existen tres tipos básicos de medios para que tu marca, tu emprendimiento, tengan mejor presencia en Internet. Por supuesto, la página web, para que puedas crear contenidos, mantener tu identidad digital, proveer información de productos que apoyen la decisión de compra de tus públicos objetivos y también para cerrar las transacciones. Puedes utilizar también los medios publicitarios en otras páginas web, sobre todo en los buscadores, a través de banners, correos, AdWords, para anunciarte, incrementar así el conocimiento de tu marca, buscar respuestas directas y conseguir nuevos clientes. Y la tercera vía es socializando, utilizando los blogs, las redes sociales, el micro blogging, es decir, todas las redes sociales existentes. Esa socialización te permite reforzar el posicionamiento, fidelizar clientes, conocer mejor a tus clientes y que ellos tengan una comunicación fluida contigo. Esto es Gerencia para Todos, tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Los aplica a la gerencia y la tecnología para conseguir tus metas como emprendedor, construyendo tu propia máquina financiera. Muchas gracias por seguirnos a través de Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Miren, en cuanto a la utilización del mundo web para nuestros negocios, muy importante tener una página web. Eso nos garantiza un lugar para cerrar nuestras transacciones, hacer interacción con el mundo físico, con los medios tradicionales. Y la utilización de los hipervínculos, también en la utilización de banners, correos y AdWords. Y, por supuesto, socializando a través de los blogs, redes sociales, etc. Debe haber una relación dinámica entre todos estos mundos. Porque puedes capitalizar los comentarios que surgen en tus redes sociales para colocarlos en tu página web. Aumentar el tráfico hacia tu página web, utilizando los banners y la publicidad por Internet. Y aumentar la interacción con el mundo físico. Cada vez más, muchos usuarios recuerdan los mensajes, en este caso comerciales, de los emprendimientos y las empresas a través de los avisos publicitarios tradicionales y los avisos publicitarios en Internet. El reforzamiento con información más detallada a través de correos electrónicos. La interacción a través de redes sociales. La aparición en los buscadores de Internet, además, muy importante, los videos en Internet. Mucha gente busca información para resolver problemas cada vez más en sitios como YouTube. Por eso es muy importante que también estés ahí. Así estamos nosotros. Puedes visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. O si, por cierto, ver toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Aplica la gerencia y la tecnología productivamente. Esto es tecnología para todos. Estamos en una campaña para que los emprendedores, las personas que están construyendo sus propias máquinas financieras con nosotros, aquí en Gerencia para Todos, puedan utilizar mejor, más productivamente, las redes sociales, Internet, sus páginas web. Todas las aplicaciones que tiene la web para nosotros. Fíjense, hay diversas opiniones. En cuanto al posicionamiento de los diferentes formatos web. Por ejemplo, para encontrar mejor información de productos, muchas personas utilizan los buscadores. Estos buscadores tienen muchísima credibilidad. Y también es importante para conseguir referencias, leer las redes sociales. La opinión de los usuarios, el intercambio infinito que existe en las redes sociales puede ser una fuente además de muchísimas ideas y de la creación de soluciones para todos los públicos. Por eso es muy importante la presencia de los emprendedores, por pequeños que sean, en las redes sociales, en Internet, en páginas web. Sobre todo para encontrar información financiera, información de consumo, quiero decir consumo inteligente. Por eso es muy importante que aprendamos a diferenciar los diferentes formatos para hacer uso máximo de ellos. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y como estamos sumergidos dentro de la web para aprovechar todas sus ventajas de manera más eficaz. Debemos decir que cada herramienta que hemos mencionado, las páginas web, los buscadores, los blogs, las redes sociales y su interacción con el mundo físico, nos permite hacer uso de ellos de manera comercial en beneficio de, primero, nuestros consumidores y, segundo, de nuestro emprendimiento. Cada herramienta sirve para algo. Para adquirir nuevos clientes, los buscadores son muy importantes. Para retener clientes o vender más, que exista una recompra. Es importante la utilización del email. Es importante la utilización de las redes sociales. Para obtener prospectos, nuevos clientes, debemos utilizar adecuadamente los buscadores y las redes sociales. Para incrementar el conocimiento de la marca, por supuesto, la publicidad en Internet es muy importante. También las redes sociales. Las redes sociales intersectan diversos segmentos en la compra-venta de bienes y servicios. Para investigar el mercado, los blogs y las redes sociales. Para innovar en productos, los blogs y las redes sociales. Para comunicaciones de todo tipo, tanto internas como externas, los emails y las redes sociales. Inclusive, para reclutar personal. Todas estas herramientas web son importantísimas. Esto es gerencia y tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Ya hemos mencionado la importancia de la utilización de la tecnología web para incrementar el alcance de nuestro emprendimiento, de nuestra máquina financiera para surfear la inflación y satisfacer las necesidades de nuestros públicos. Ahora bien, cuando vamos a investigar cómo resolver los problemas utilizando la web, desde el punto de vista comercial, es muy importante perfilar a nuestros clientes. ¿Cuál va a ser el mercado al que vamos a atender? Para crear estos perfiles, es muy importante utilizar las plataformas web, los emails, el comportamiento de las personas, su movilidad, cómo utilizan, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, para buscar información, para comprar. ¿Cuáles son las horas en las cuales se conectan? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el consumo de contenidos? ¿A través de qué tipo de red social buscan esos contenidos? ¿Cuál es el comportamiento de búsqueda? ¿Y cuáles son las marcas preferidas en esas búsquedas? Eso te va a ayudar a explorar y hacer tracking de tus clientes o de tus futuros clientes y mejorar la experiencia hacia tu emprendimiento. Esta es tecnología para todos. Esta es tecnología para todos. Muy importante cuando estamos elaborando nuestra estrategia de utilización de la web para aumentar el alcance de nuestro emprendimiento, de nuestra máquina financiera, que hagamos una competencia adecuada, porque estamos siempre en un mercado y siempre debemos analizar la competencia y cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, para aumentar el nivel de conciencia de nuestra marca, debemos tener presencia en los motores de búsqueda, en los portales, utilizar banners, utilizar el email. Muchas personas han olvidado el uso del email en sus emprendimientos y es muy importante. Crear una estrategia donde aparezca nuestra marca, en los casos de las búsquedas, las palabras claves, los códigos de los productos, la navegación inteligente, evaluar nuestro producto con respecto a los demás, cuáles son las referencias de los consumidores, cómo se toman las decisiones de compra, en cuanto a aspectos como la seguridad y la garantía, las promesas de servicios, los descuentos, y también el tema del soporte. Las preguntas frecuentes, tener un escritorio de atención al cliente, un help desk, eso es muy importante, para servir mejor a nuestros clientes. Por supuesto, brindarles una recompensa a esos clientes. Primero, con un producto de adecuada calidad. Y segundo, con concursos, esquemas y mecanismos de lealtad, creación de comunidades. Eso es muy importante cuando rodeamos al cliente de un conjunto de servicios, damos más valor a nuestros productos y en consecuencia aumentamos nuestra preferencia y nuestro alcance. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.